Un compañero no docente, vi muy gratamente la presencia de muchos compañeros jubilados que nos acompañan una vez más en nuestro evento y en este caso un día muy especial. Así que para todos los compañeros muy presentes y especialmente para los jubilados, muy bienvenidos. Muchas gracias por acompañar en esta gestión y por compartir momentos especiales que tenemos tres o cuatro al año y es bueno que dejemos a un lado nuestras tareas diarias, nuestras responsabilidades para compartir junto a los compañeros una moda de gratitud y de alegría. Así que, bueno, la verdad que más que sorprendida también por la cantidad de compañeros que están presentes año a año se suman a esta convocatoria de la comisión directiva y esto nos complace y nos da ganas, por supuesto que nos alienta a trabajar y a retornar los esfuerzos para que todo lo que nos hemos propuesto lo podamos concretar al corto plazo porque en la medida en que estamos la mayor cantidad unidos en la lucha diaria seguramente todos nuestras ansias de lo que pretendemos que al corto o mediano plazo se concreten va a hacer una claridad. Esto justamente se hace a partir de la unidad. Así que, una vez más, gracias. Bueno, me voy a referir un poquito en lo que hace unos dos o tres días estuvimos reunidos en Villa Yardino, Córdoba, en un congreso de estudiantes y egresados en la Tecnicatura y Licenciatura en gestión universitaria y compartiendo con el compañero Nelson Farina quien les hace llegar a ustedes, a todos y cada uno de ustedes, un fraternal abrazo y un feliz día del trabajador y que sepan que siempre está trabajando y luchando en el espacio que a él le corresponde en pos del crecimiento de los 45.000 nodos de todo el país y que en estos momentos él está trabajando fuertemente en el ámbito de las paritarias nacionales para concretar el aumento salarial para el año 2015. Y seguramente hasta fines del mes de mayo, como es todos los años, se concretará la firma del alto acuerdo para que podamos nosotros tener los aumentos que lo hacemos siempre a partir del primero de junio de cada año. Esto creo que es importante, que todos los que están preguntando qué hay de los momentos, bueno, por eso quería que sea el primer tema para que ustedes estén tranquilos los compañeros activos. Y para los compañeros pasivos, los compañeros jubilados, una de las banderas que no se le está de lado y que se trata en todos los congresos nacionales extraordinarios, es dos temas fundamentales que hacen a la vida de los trabajadores no docentes. Uno es el 82% móvil, que nos ha sido arrebatado hace unos años, en una época, que también el país estaba muy mal, y de allí es que dejaron sin efecto el 82% móvil para los trabajadores no docentes. Restituyéndose hace unos años atrás únicamente para los docentes universitarios y no así para los no docentes. Es por eso que es una lucha y es uno de los grandes temas de este debate y que pretende seguir fuertemente trabajando a nivel nacional para destrabar políticamente esta apertura, digamos, hacia el sector no docentes de las universidades nacionales en lo que hace al 82% móvil. De hecho, algunos gremios de base, como Tucumán, por ejemplo, pudo concretar algo que viene a cubrir, y ha acordado y votado por unanimidad a la lucha nacional, y también en nuestra Asamblea General Extraordinaria fue tratado y aprobado por unanimidad el pago del 2% mensual para cubrir la diferencia salarial que existe entre los no docentes activos y los no docentes pasivos. Es decir, que cada aumento que existe para los no docentes activos en la actividad no es proporcional al aumento de los campaneos que se utilizan. Por lo tanto, pierden su poder adquisitivo y su nivel salarial se ve depreciado notoriamente a lo largo del tiempo. Entonces, esto es algo que también a nivel local tenemos que retomar y plantearnos firmemente para que en nuestra universidad se implemente la caja complementaria que está conformada por el aporte del 2% de los compañeros activos y que son liquidados mensualmente a los compañeros que se acogen a los servicios de la comunidad. La diferencia salarial es cierto para que ellos no pierdan su poder adquisitivo de tal manera que podamos sufrir esa gran demanda que en el caso de Catamarca no son muchos los jubilados, pero sí es mucho la diferencia salarial. Entonces, esto es algo que para que lo tratemos en el ámbito que corresponde nos debería también hacer mención y traerle a la memoria a los que estuvieron presentes, a los que conocen ese tema y para que conozcan aquellos que no sabían de cuál era la postura o el trabajo que se hace en la base o que se hizo acá. El otro aspecto, y que todos conocen, es porque al pasar estos últimos años los aumentos salariales en el sector no docente comenzó a verse descuento del impuesto a la ganancia y como nuestros sueldos van aumentando en forma considerable y además la base que tienen en cuenta para hacer el descuento no está creciendo en la forma que crecen los aumentos, es que cada vez mayor cantidad de trabajadores se ven alcanzados por este descuento que todos los repudiamos y los rechazamos, pero es nuestra realidad con la cual tenemos que buscar cuáles son los canales para que podamos salir más allá que sabemos que es una decisión política desde la presidencia de la Nación, también es necesario que nos involucremos todos y cada uno para tratar de buscar la solución, a ver cuáles son las acciones a seguir para que podamos conseguir el objetivo que es deseado por la gran mayoría de los no docentes los que son alcanzados, los que están alcanzados por el descuento y también por los que aún no sufren ese descuento. Así que, bueno, estos son los dos temas más cruciales, digamos, en nuestro estamento en todas las universidades nacionales, no tan solo acá en Catamarca es un tema de fuente, de base, de distintos criterios, posiciones políticas o de criterios personales ante estas situaciones que estamos viviendo y que, bueno, no escapa a lo que escuchamos y conversamos en los pasillos en los lugares de trabajo con los regredos. Yo creo que el día del trabajador, comenzar a ver esta problemática que es propia, nuestra y que forma parte de nuestro trabajo, del trabajo que hay que hacer político-gremial para poder superar esta problemática, es oportuna y no tan solo contarle las cosas buenas que podemos ir por los logros que hayamos alcanzado. Lo último que nosotros estamos viviendo, ustedes saben que es porque por primera vez en la historia de la vida no docente de la UFUNCA se ha vivido la situación de grupos de trabajadores de la Universidad de Catamarca cumpliendo funciones no docentes y con figuras no contempladas en nuestro convenio colectivo de trabajo. Esa movilización de los compañeros, de los trabajadores, lógica ha sido tomada, yo creo, por el conjunto de los trabajadores en actividad analizada y desde el gremio somos los que estamos dispuestos y ya lo hicimos, lo seguimos haciendo a escucharlo a todos los que tienen problemas y seguramente vamos a alcanzar las soluciones a lo largo del tiempo. Específicamente en el caso de los compañeros que trabajan en Radio Universidad en Radio Universidad porque es un tema que también se trata a nivel nacional porque es un contrato de programa que salió a nivel nacional donde enviaron o habilitaron 15 cargos no docentes para la TV de la Universidad. Gracias. Gracias. Gracias.